La Vista de Los Ángeles No, yo no tuve una rehabilitación como tal porque yo creo que no la necesité, porque es cuestión de uno también, ¿no? Y de la familia como lo he venido diciendo, eso de las reglas del reloj, de que el vaso está a las 12 y a las 3, sería importante para las personas que van iniciando, ¿no? Niños o personas que se sienten temerosas de tirar algo, ¿no? De decir, no puedo mover mi brazo bien porque puedo tirar algo, eso sería importante al principio, pero después ya no, o sea, porque la rehabilitación se va dando por uno mismo, por la familia Y vas conociendo personas que te van diciendo, por ejemplo, yo el bastón me enseñó una persona ciega también a mí, y me dijo, el bastón se mueve derecha a izquierda, izquierda a derecha, pie izquierdo, pie derecho, o sea, tiene una técnica del bastón Y por ejemplo, digo, bueno, ya se mueve el bastón, ¿cómo me desplazo en las calles? Lo que hacen ellos es decirte, explicarte cómo están los cuadrantes en la ciudad, orientes, ponientes, sures, y te vas así tú rehabilitando, ¿no? Y si te pierdes, pues preguntas, ¿en qué calle estoy? En España la gente como, hay una, hay organización, una sola organización de discapacidad, y esa se trata de, ella, esa organización trata de, igual hacen pláticas, tratan de enseñar a la gente cómo tratarlos Y, por ejemplo, llega uno a uno de esos países y te tratan normal, o sea, no eres una persona extraña o fuera de, ¿no? Hasta yo creo que sí entienden ya cómo tratar, saben cómo tratarte, ¿no? Cómo tomarte del brazo, o cómo los debes de tomar tú a ellos, y cosas así, ¿no? O sea, también la cultura, ¿no? Su forma de los automovilistas que conté, ¿no? En la conferencia, que ellos se paran para que pase la persona con discapacidad, ¿no? Nunca tuve, ¿no? Como yo siempre he dicho, he aprendido de varias, de varias personas, y de mi experiencia personal, o sea, a usar el bastón si me soy una persona de mi misma discapacidad, pero solo me enseñan a moverlo, y me enseñan, es que ya después tú, sabes cómo ya, cada quien agarra su modo, ¿no? Ya no, ya no pude participar, y era cuando yo decía, yo vengo bien preparado, pero no me va a dejar correr, ¿no? Y pues me alejé. ¡Gracias!